¿Cómo estás, Jazmín? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Anabel. ¿Cómo están? Muy bien. Con un tema muy oportuno también por la temporada misma, Jazmín. Verá que ahora como que todos estamos así. Hace calor, pero estamos engripados, nos chorrea la nariz. Y también de repente nuestras mascotas están expuestos a estos virus, a estos hongos que de repente pueden generar también este tipo de molestias. Así mismo, aunque no crean, el cambio brusco de temperatura también puede afectar a nuestras mascotas. De repente estamos mucho tiempo en aire acondicionado, ¿verdad? Y después salimos afuera, ¿verdad? Y es como que el choque brusco de temperatura, ¿verdad? De unos 20 grados o menos a más de 30 grados es bastante negativo para ellos, ¿verdad? En la parte respiratoria. Un choque pues también hay de temperatura. Entonces ellos sienten también lo mismo que nosotros. Sí, claro que sí. También hay casos de tos, ¿verdad? Justamente vengo a hablarle de eso, de tos de las perreras. Que es una enfermedad bastante común en nuestras mascotitas, pero vas a decir quizás se engripen más en invierno y no. Tenemos casos en verano. En serio. Es una tos altamente contagiosa entre perros. O sea, si tenés un perrito con tos en la casa y, o sea, tenés otro en más de uno, entonces ahí todos ya se van a engripar al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Muy contagiosos por aire, ¿verdad? Por aire y por contacto directo cuando se olfatean, ¿verdad? O sea, mediante la secreción también. Mismo nosotros podemos llevar así por la ropa o cosas así a la casa, ¿verdad? Entonces es bastante contagiosa. Afecta más la parte de la tráquea y de los bronquios. Entonces por eso se llama tráqueo bronquitis infecciosa canina. Es más así de con dolorcito de garganta, ¿verdad? Y la tos seca que es en la más, lo que define el cuadro, ¿verdad? Porque es una tos así bastante corta, ¿verdad? Seca, pero puede ser constante. O sea que la tos es un signo así rápido por el cual podemos darnos cuenta, ¿verdad? Percatarnos de que, ah, sí, posiblemente está con esta tos de la que hablaba la doctora Jazmín. Y que es de fácil transmisión, entonces, sobre todo si tienes en tu casa dos perritos, tres o más incluso, ¿verdad? Como es el caso de mucha gente que tiene varios, varios perritos y gatos también juntos ahí en un mismo ambiente. Bueno, podemos habilitar ya nuestro WhatsApp para la gente que quiera ir haciendo sus consultas respecto a este tema. Jazmín, 097-506-900, nuestro WhatsApp urbana. Así que pueden comunicarse y también dejar sus preguntas. Porque yo, por ejemplo, tengo el caso del perrito de mi hermana. Mira, él tiene una secreción constante en su naricita y vos me decías que tal vez a veces son ciertas razas también que tienen sus características propias. Así mismo. ¿Y cuándo te das cuenta de que sí están pasando por una gripe y que es así una secreción normal nomás de su naricita que suele estar húmeda o que le chorrea un poco la nariz? ¿Cuándo darte cuenta de que sí, ah, se están gripando tu perrito? Y en este caso, como te digo, lo que tiene así mayor relevancia es la tos. ¿Por qué? Porque si nuestro... La tos es una forma que tiene el organismo de defenderse, ¿verdad? Es como un reflejo. Entonces, si tu perro está tosiendo de la nada, ¿verdad? Ahí te da ya un indicio. Ah, sí, puede estar con una gripe, ¿verdad? Cuando también nos podemos percatar cuando hay secreción nasal, pero que no es muy transparente, sino que es más amarillita, ¿verdad? Ah, sí. Sí, también puede pasar. Puede pasar también que... Sale amarillenta la secreción entonces. Exactamente, un poco más espesa, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, de la tos, los propietarios suelen confundir un poquitito como que se atascó un cuerpo extraño ahí a nivel de la garganta, ¿verdad? Que sí puede pasar, ¿verdad? Sí puede haber... Puede causar tos esa situación, pero nosotros nos damos cuenta en la clínica, ¿verdad? Haciéndole una palpación a nivel de la gargantita, ¿verdad? Hacemos una ligera presión y ahí el perro empieza a toser. Ah, empieza a toser y ahí... Y ahí nosotros confirmamos eso, ¿verdad? Confirmamos ese cuadro. Tiene también un sonido parecido al ganso, por eso es como un sonido... Como hace el ganso, es como una tos... Como es seca, no es muy productiva, entonces hace como un sonidito diferente, ¿verdad? Sí, sí, como que no está lubricado, digamos, mucho en esa zona, entonces sale seco el sonido también de la tos. De repente puede tener arcadas también y echar un poquito de saliva o con un poquito también de moco, ¿verdad? Eso puede pasar también, entonces ahí como que al propietario ya le asusta un poquito, ¿verdad? Pero generalmente dura unos 7 días a 10 días como máximo. ¿Y qué solución hay ante esto? Me preguntan acá, o sea, ¿qué hacer directamente? ¿Consultar ya o de repente podemos, no sé, ayudarle con una dieta más liviana? ¿O motivar más la ingesta de los líquidos? Sí, ayuda muchísimo también eso a fluidificar un poquito, pero sí es conveniente hacer una consulta, ¿por qué? Porque nosotros en el momento de la consulta también tomamos temperatura, ¿verdad? Es muy importante. Ocultamos los pulmoncitos, ¿verdad? Por si haya mucha producción de moco y ahí vemos también si es necesario o no el uso de antibióticos, porque no siempre, no en todos los casos se necesitan de eso, por ejemplo. Como parte del tratamiento de repente podemos aliviar la tos con jarabes y antiinflamatorios, porque es una inflamación también de la garganta, como te había mencionado. Entonces, es llevar un tratamiento a la casa y también tomar ciertas medidas, evitar ese choque de temperaturas, ¿verdad? Si hace actividad física, reducir, ¿verdad? Uno, porque es contagioso para otros perritos y dos, porque la tos se va a acentuar en el momento de la actividad física. Acá me dicen, yo creo que mi perro tiene alergia porque le tengo que cambiar cada tanto la camita, o sea, lavar la camita. De repente hay una recomendación para limpiar cada tanto también la cama, porque a veces pues mucho polvo, además con la sequía de esta temporada misma, es como que, bueno, también se presenta una cantidad de polvo mucho más excesiva que durante el otoño, por ejemplo, de repente, o primavera. Claro que sí, se puede. Mismo, se puede de repente solear, ¿verdad? Eso también ayuda mucho. Y en los perritos generalmente las alergias son más cutáneas, ¿verdad? Se presentan más por la piel, pero sí pueden presentar también rinitis, o sea, estornudos. Ah, ¿en serio? Y está también en un estornudo inverso, que es como, si fuese que es un tonelito. ¿Estornuda por dentro o como? Sí, por dentro. ¿En serio? Así tipo, por dentro, ¿verdad? Sí, sí. No te puedo creer. Hacen como un rubito, así como de un chanchito, no sé si ya llegaste a escuchar. Hacen como un, es como más nasal, ¿verdad? El estornudo. Así tipo, por dentro, ¿verdad? Sí, y es también como una rinitis, ¿verdad? Claramente pueden tener también. Y también se puede presentar justamente en los cuadros gripales, ¿verdad? En perritos son más producidos por una bacteria que se llama bordetela, ¿verdad? Y en asociación con virus, ¿verdad? De parainfluenza. Entonces, ¿qué es importante? La vacunación. Ah, la vacunación. Para todas las perreras. ¿Cuánto es la vacunación? ¿Cuánto tiempo dura? Por ejemplo, en este caso específico de todas las perreras, se hace una vacunación, pero es intranasal. Se va por la naricita, ¿verdad? A partir de los seis meses ya se puede aplicar y dura un año siempre. Las vacunas, todas las vacunas, tanto la antirrábica, la sextuple, ¿verdad? Todas son con revacunaciones anuales. Anuales, espectacular entonces, Jazmín. Qué interesante, ¿no? Porque a veces no entendemos el estado en el que están nuestras mascotas, en serio, así. A veces le ve y... Ay, no, parece que estornudó nomás una vez. Pero después, una vez que estornudó, se convierte en cinco más y el día siguiente más y más y más. Y no tenemos que dejar pasar nomás la situación. Si no, con más razón, ir al consultorio y descartar cualquier situación de gravedad también. Porque a veces puedes encontrarte con cualquier otra sorpresa de por medio. Claro, chequear a nuestros bebés anualmente es importante. Por lo menos un análisis de sangre, ¿verdad? En que nos dé así como un panorama completito del estado general de nuestras mascotas, ¿sí? Porque eso es parte de la medicina preventiva. O sea, nosotros podemos descubrir incluso cosas así, o sea, enfermedades de forma temprana, sin ningún signo clínico, ¿verdad? Entonces, es muy importante el chequeo. Más en nuestros perritos que son ya de edad, ¿verdad? Exactamente, sí. A partir de los cinco, seis años ya hay que empezar. Y también a proteger las articulaciones, darle protectores articulares, cambiar la alimentación siempre acorde a la edad. Cada etapa de vida tiene una alimentación, o sea, unos requerimientos nutricionales, ¿verdad? Jazmín, yo tengo una pregunta. En el caso de las hembras que acaban de parir, por ejemplo, ¿verdad? Ellas como que están expuestas también a diferentes bacterias, virus, hongos que hayan en el ambiente por el sistema de defensas, el sistema inmunitario que en este caso se ve también desbalanceado, no solamente por el sistema hormonal, sino así también por todo lo que ella tiene que dar y brindar durante la gestación a sus bebés. Entonces, ¿ellas quedan expuestas de una forma diferente? ¿Hay un cuidado diferente para el caso de las hembras que acaban de tener sus crías? Claro que sí, tenés muchísima razón y es sumamente importante en de repente suplementarle a nuestras mamás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno, el desgaste, ¿verdad? Tienen más de dos cachorros, sí o sí, ¿verdad? De repente también el tamaño influye mucho. Hay perras que pueden tener diez perritos, ¿verdad? Porque una raza grande, ¿verdad? Pero igual a un pincher con dos bebés también ya sufre ciertos desgastes, ¿verdad? Porque es una mucha demanda. Entonces, siempre suplementar con vitaminas, siempre bajo el criterio del veterinario. Pero es muy importante porque así también les va a ayudar un montón a lo que es subir la inmunidad, ¿verdad? Y también de poder que la recuperación sea mucho más rápida, ¿verdad? En cuanto al pelo, la piel, ¿verdad? Y el estado general porque también ellas pierden un poquito de peso cuando dan de mamar y todo eso. Entonces, también de repente estimulantes del apetito. Así que les ayude un montón en esa parte, ¿verdad? Bueno, podemos desviarnos un poquito del tema un rato porque me preguntan acá sobre el caso de una caniche toy. Dice, tengo miedo que mi caniche se quede embarazada, por eso no le dejo que tenga novio. ¿Qué puedo hacer en este caso? Porque también es como muy egoísta tratar de evitar que ella, engano, se junte con otros de su misma especie, ¿verdad? Que ella también tiene esas ganas de... Entonces, ¿qué hacer en este caso, doctora? En realidad, ellos es más por instinto, ¿verdad? Por instinto, claro. La reproducción es más por instinto como para mantener la especie. En ese caso, siempre es recomendable, lo más saludable para la perrita es la esterilización, ¿verdad? O la castración. ¿Por qué? Porque nos evitamos, primeramente, que vuelva a entrar en celo, que ahí baja la inmunidad también de la hembra. Y si no quiere camada de perritos, entonces esa sería la solución más saludable. ¿Por qué? Porque también hay inyectables que ya no se usan, que es el famoso anticelo. Son hormonas, eso desbalancea totalmente la parte hormonal. Y todas las enfermedades reproductivas de las hembras son por las hormonas. ¿En serio? Sí, exactamente. Entonces... ¿Qué dato? Como un desbalance, hay un desequilibrio. Entonces, es mejor evitar totalmente eso. Porque una de las enfermedades, una de las patologías reproductivas de la hembra... Por ejemplo, es los tumores mamarios. Son los tumores mamarios. Y también la parte de la colecta uterina, ¿verdad? Hay una infección y el útero se llena de un contenido, ¿verdad? Que es en pus, ¿verdad? Que es como un producto de bacterias, ¿verdad? Entonces, igual vamos a llegar a la cirugía, pero ya es de urgencia. Entonces, si se hace una cirugía de rutina, es mucho más tranquila, ¿verdad? Cuando nuestra perrita esté totalmente sana. Eso es lo ideal, siempre. Espectacular. Tan necesario ese dato, porque realmente hay mucha gente que le sigue vacunando a sus hembras, a sus mascotas hembras. Entonces, sí, tratar de dejar totalmente de lado esa costumbre y entonces proceder directamente a la esterilización, que era lo que recomendaba, o la castración, como le llaman también varios. Bueno, qué buen tema, che. Qué buen tema, porque vos sabés que yo también tengo una pregunta acerca de este tema, Jazmín. ¿Qué pasa cuando no les cruzamos, el popular cruzar, ¿verdad? A nuestras mascotas con otros. O sea, queremos resguardarle a la hembra para que no se cruce con nadie, con ningún otro animalito. Pero, ¿hay alguna contraindicación con este hecho? Que la hembra, por ejemplo, padezca de ansiedad o de ganas de... Pregunto, en realidad, tengo total ignorancia acerca de este asunto. ¿La hembra queda con ansiedad o de alguna forma siente un pánico al estar encerrada y no tener relaciones sexuales con otros animales, en este caso? Sí, como te mencioné, es más por instinto, ¿verdad? Todos son respuestas hormonales, ¿verdad? No es como en el ser humano, que es como algo que uno piensa y dice, bueno, yo quiero ser mamá, ¿verdad? Entonces, en este caso, en las hembras, no influiría de esa forma. En total, los niveles de las hormonas en ese momento van bajando y ella va a volver a la normalidad. No es que va a cambiar el comportamiento o algo así. Pero sí puede pasar que después del celo, pase lo que es la pseudopreñez o le llaman embarazo psicológico, que al final de todo también es algo hormonal. Entonces, es como que la hembra empieza a adoptar peluchitos, también produce leche, ¿verdad? Es como que sí, está haciendo un total estado maternal, ¿verdad? Pero es también algo hormonal y también eso puede influir a la formación de tumores mamarios. Ah, claro, por la cantidad de leche excesiva que se está también ahí estancando. Realmente por el desequilibrio hormonal. Ah, por el desequilibrio. Ah, yo pensé que era porque la leche que tenés, obviamente, ahí en las mamas se te queda estancada. Entonces, hay casos, ¿verdad? Como ese, me imagino. Eso podría producir justamente mastitis, ¿verdad? Ah, mastitis. Sí, porque mientras más ella tenga estímulos que le hagan producir leche, entonces claramente eso se va a acumular, ¿verdad? Y como no hay perritos que succionen, entonces eso se va quedando ahí en los conductos de la glándula y puede generar una mastitis, ¿verdad? Que es sumamente dolorosa también. Y ante cualquiera de esos casos, acudir directamente a las consultas, entonces, Hazmín, no retener la situación en la casa nomás. Retener la situación en la casa es la decisión más tonta que puedes tomar, ¿verdad? Siempre acudir directamente a tu veterinario, a tu veterinaria de confianza y llevarle a tu mascota, ¿verdad? Claro, siempre. Los chequeos, ante cualquier cambio a nuestras mascotas, siempre es importante llevarle al veterinario. Genial, bueno, entonces así cerramos, chicos, este ciclo, porque lo que es ciclo, wow. Bueno, este espacio hablando un poco sobre nuestras mascotas, en el caso de las gripes y las toses secas que abundan en esta temporada en nuestros animalitos. Y muchísimas gracias, doctora Hazmín Belio, que nos acompañó hoy charlando un poquito sobre nuestras mascotas. Bueno, podemos dejar las redes de la doctora si nos contás, por favor. Bueno, les dejo el de la Vete, ¿verdad? Que es Veterinaria Diego Dacac. Estamos ahí siempre activos en las redes, nos pueden escribir y siempre les vamos a esperar, ¿verdad? Espectacular. La línea telefónica para WhatsApp o llamadas. Y están en las redes sociales. En las redes sociales, dale directo. Entonces en el arroba de Diego Dacac, de Veterinaria, van a ver todos los detalles y hacer las consultas también por ahí directamente. ¡Suscríbete al canal!